Vamos a comunicar que este fin de semana se van a desarrollar los Juegos Deportivos San Martiniano en la ciudad capital de la provincia de Mendoza, más precisamente en Estadio Malvinas Argentina y en el natatorio del Municipal Número 2 de la capital. Desde la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad informamos que 13 chicos de San Rafael van a representar en este caso al sur en estos Juegos, son personas jóvenes con discapacidad. El día viernes y sábado, este viernes y sábado próximo, se van a desarrollar las competencias de atletismo y el domingo el de natación. Cabe recordar que en el mes pasado hicimos, desde la Coordinación de Discapacidad, hicimos el selectivo departamental, donde participaron varias escuelas y entre ellos quedaron chicos de la Escuela Mayo Natale, Carrone, Iris, la Chimeno Codó, la Escuela Bufano y atletas y nadadores del Programa Deportivo Municipal. La salida va a ser el día jueves desde la Municipalidad a las 16 horas y el retorno va a ser el día domingo en horarios de la tarde y noche después de finalizadas las competencias de natación. Los chicos participan en categorías sub-14, sub-16 y sub-18. Los chicos tienen patologías en discapacidad intelectual, motora y sensorial.